y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de remodolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenido al canal de star wars hunters en el día que voy a decir cómo se desbloquea el modo social vale y el modo competitivo para el modo competitivo ya veis que es nivel 6 pero que básicamente va a ser si no es a la vez poco le va a faltar vale yo estoy en nivel 4 vale y para desbloquear las funciones sociales es decir a mi amigo jugar con gente y tal se necesitan creo que son alrededor de 10 partidas vale no obstante vamos a jugar una última partida que me queda para desbloquear el modo social vale y poder agregar amigos y para esos directos vale poco se dice 10 y cuarto 10 y 20 por ahí en la plataforma morada no lo podéis perder de hecho podéis estar en el medio del directo que ya desbloqueado social después de esta partida ya digo el competitivo y el y el social pues se van a ir a la par o sea estoy en nivel 4 el competitivo es en el nivel 6 o sea que en esta partida subiré a os calculo que al 5 vale vamos con un growth yo soy grudas madre mía que es que me tengo ya madre mía que es quien tengo con gros es por subir al nivel 3 pero bueno está tu guapa vale vamos ahí mira uno se llama sin skins dar bader madre mía tenemos contratar bader mira que el growth verde por favor es que es tan mono es achuchable vale vamos allá nos ha tocado dominio vale hay dos modos de juego de momento no sé si en el momento que veáis el vídeo pues o he desbloqueado algún modo de juego más o van incorporado como el juego más estilo overwatch vale pero de momento hay dos modos de juego que es el escaramuza ese de uno que otra de todos contra todos y este modo dominio sinceramente me gusta más el otro modo no sé si luego nos dejarán elegir pero me gusta más el otro modo la verdad es que lo bueno que tiene es que los dos modos no son partidas pesadas son partidas bastante entretenidas me cago en el stone trooper este me hace un counter que flipas este me hace un counter que flipas venga nos curamos tomamos posición y tenemos la trica a no vale vamos para allá de momento no he probado más que los que los personajes que habéis visto en el vídeo ya media que vaya probando personajes lo que haré pues eso y subiendo partida mi primera partida con no sé quién y os vaya dando pues opiniones de los personajes de momento gross me parece que el counter este que le hace el store trooper es demasiado ganso ojo 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 el slingshot madre mía madre el slingshot chavales bueno tenemos la trica pecha o sea que esto tiene que ser rápido vale tu esquadrón tiene el dominio ahí estás te la lleva puesta ven aquí ven 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 bonito ven ven bonito ven ven bonito me quita es que me quita de una manera más fácil y la última y el petardo este vale y con esto y con el resto victoria suprema superior espectacular espectacular niño espectacular pues vaya mía de puntuación vale activa 30 habilidades con growth vale ojo para la maestría no tengo casi nivel 6 no tengo casi nivel 6 eh poca broma vale ojo ojo me han dado el avatar vale ves nivel 5 ya os digo que iban iban a ir a la par casi en desbloquear el modo social y has desbloqueado los eventos uy que eventos completamente ojo misiones a socializar vale ves eh gana 25 partidas en un grupo termina 25 partidas el hunter vale eh que recompensas hay bueno favor de fama que no está mal bastante bastante bien vale y ahora aquí en social habremos desbloqueado veis eh aparecer sin conexión invitaciones sugerencias tal eh buscar amigos buscáis romeo dolorosa todo junto lo que no sé es donde ah vale jugar vale pues no no me sale más eh ya os digo pues en el siguiente nivel ya desbloqueo el competitivo y ya os enseñaré que es lo que trae así que sin más eh así se desbloquea el modo social para jugar con amigos uy el R ah vale espérate aún así podemos eh invitar amigos al grupo muy bien buscar amigos a ver por favor ver perfil uy esto no me salió antes partidas con groz vale uy que chivato que chivato es esto por favor vale eh y como cambio el icono curaciones de rescate tipo de juego madre mía veis en 30 minutos eh se se desbloquea la mayoría de las cosas ah vale aquí aquí vale juega partidas ah mira monedinchis ah si lo que tenía todo sin recoger que dices ah mira ahora si me deja ahora si me deja ole ole ahora se desbloquea en el nivel 50 y estos tan guapos en la tienda bueno no no sin más bueno pues así se juega con amigos madre mía hay alguno de estos que mola a mi me gusta este o sea que nada tenemos que darle caña para llegar al nivel 50 sin más espero que os haya gustado si es así no dejes a darle dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo a curu peru a CHURU a Gracias.